¡Seguesas! ¡Ey! ¡Sí, vete lleno! ¡Cómo dice yo, está feliz! Por la noche, borrachito, me dicen por ahí Tercero conocido, me llaman en mi barrio Así bien, borrachito, me quieres conmigo Así bien, borrachito, te canto esta canción ¡Oye! ¿Quién tiene el pasión? ¿Y quién me dice salir? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¿Y quién tiene el pasión? ¿Quién me dice salir? Pásame la botella, que hace rato quiero tomar ¡Eso! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¡Arriba las cervecitas! ¿Dónde están los chitos? ¡Ale! ¡Las lecciones! ¡Flores! ¡Oye, en el con flores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya sigue planta y en planta! ¡Rula Flores! ¡Puritos a Comarca! ¡Ay, ay, ay! ¡Juanca Belica! ¡Y dónde están los cantores! ¡Escucho! ¡Rosa de Guita! ¡Santa Rosa de Tambo! ¡Borracha y borrachito! ¡Me dicen por ahí! ¡Cervecero conocido! ¡Me llaman en mi barrio! ¡Salud! 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 Así de borrachito, me quieres con amor Así de borrachito, te canto esta canción ¡Ale! 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 ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salón? Y pásame la botella, y hace rato quiero tomar ¡Ale! ¡Ale! ¿Y quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salón? Pásame la botella, y hace rato quiero tomar Un vaso de cervecita para brindar con ti Ya estoy bien borrachito, tratame con amor Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Dos, tres, casas, pide mi nombre mamá Un vaso de cervecita para brindar con ti Ya estoy bien borrachito, tratame con amor Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Por, tres, casas, pide mi nombre nomás eso ¡Faila un certo! ¡Faila un cerdo! ¡Faila un cerdo! ¡Faila un cerdo! ¡Faila un cerdo! ¡Guela un cerdo! Tiro mantequil, tiro mantequil, tiro mantequil ¿Dónde están las cerezas? ¿Dónde están las cerezas?